Esa canción siempre la te va a la orilla Me gusta tu cara de guitarra No, pero todavía suena muy bacana esa guitarra Yo a veces digo, ah, ¿por qué no aprendí? Yo que no le poníamos cuidado cuando usted nos enseñaba a chiquitos No aprendimos Y ahora si a uno le gusta la música Éramos cerrados, es que eran duros A veces mi hermanito nos sentaba con la guitarra Y ahora así como el chavo Ahora la pierna, ponga en la mano acá Y ponía a hacerle así Pero no, así muy duro Tiene que tener uno talento para tocar la guitarra Ahí hay otra Sí, esa estaba mirando Y ahí otra chiquita así para putear Como suena bonito eso, ¿no? Está bien, un entonado Sí Al día 2,3 litramos Y ahí ya tengo No, 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 no No he terminado porque los jóvenes Me enfocaron mucho Y entonces no pude acabar No, 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 no No. 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 No sé. No. No. No lo digo No se le olvidan las notas No se le olvidan las notas Si tú lo escucharas Estaba allá a cantar con un amigo ¿Se acuerda Lito cuando usted venía con un amigo Con Fabio, creo que era quien se llamaba Y se ponía a ver aguardiente Ahí en la sala y a tocar guitarra y cante Y Sonia, a mí me gusta esa de Sonia Esa canción, ¿se acuerda? Sonia, sonia Esa canción Por la larga extensión de las estepas Abierta por la blanca nieve está Y son desde el presidio las burallas Tan altas que ni el sol se viera un baral La tercera con la nieve está cubierta Y se debe casarse donde hombre está Sus ojos se llevan parados con fantasmas Sonia, 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 tus caballos negros Y mis sueños mil veces se desechó Nunca yo podré olvidarte Tú me envolviste, tú me envolviste, eres linda flor Cuando era mi esposa yo te amaba Con amor la vida yo te vi Y esas eran letras Y esas eran letras Y esas eran letras Y solo el juez a mí me condenó Sonia, sonia Mi existencia muere Encerrado aquí en esta prisión Antes que la nieve me aprisione el corazón Quiero que llegue de mi maldición Lo caudito, sí